... Bueno, a ver, ¿qué fue este encuentro para vos? Una palabra, buenas tardes. Muy bueno. Muy edificante. Maravilloso. Una palabra del encuentro, una palabra. México, lindo y querido. Luis, una palabra del encuentro. ¿Qué? Una palabra que resuma el encuentro. Bueno, el encuentro ha sido... ¿Qué, qué? Una palabra. Una palabra. Excelente. Víctor. Una palabra. Una palabra fue muy reflexivo. Sí. Sorry. Una palabra que refleja el encuentro para vos. En una palabra. La gracia de Dios. Sí, contigo. Estamos en el mismo lugar. Una palabra que resume el encuentro. Buenas noches. Una palabra que resume el encuentro. Bueno, estuvo bárbaro. Estuvimos muy bendecidos con los que Dios habló. Una. Una palabra, Carlos, que resume el encuentro. ¿Qué? El encuentro que tuvimos. La consola. Ah, bueno. Ánimo. Ánimo. Juan, una palabra. Formidable. Oh. Luis, una palabra que resume el encuentro. Tenemos grandes desafíos. Yo tengo botella de... Jim, una palabra que resume el encuentro para vos. En una palabra. Una palabra. Sí. Increíble. Leticia, una palabra. Una palabra. Las dos palabras. ¿Me dices que diga una palabra? Sí, que resumen el encuentro. Resumen el encuentro. Muy bien. Fantástico. Tremenda reunión. Me dices, hombre. Paolo, una palabra que resume el encuentro. Compromiso. Increíble. Una palabra que resume el encuentro para ti, Edison. Muy impactante. Una palabra que resume el encuentro. Desafiante. Una palabra. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Daniel. Pedro, una palabra que resume el encuentro, Pedro. Reto. Impresionante. Histórico. Único. Irrepetible.